Te voy Saltaro, Saltaro, Saltaro ¿Cuál te parece el partido frente a Barcelona? Ya sé que ya lo conocen, ya lo han enfrentado Pero esta vez va a ser entre sus gentes Sí, difícil, un partido difícil, me parece que Barcelona empuja mucho acá Tiene una hinchada muy buena, así que trataremos de hacer un buen partido Pepe, la batalla por el liderato, ¿no? También saben que ustedes que este partido es crucial también por sus aspiraciones en el grupo Sí, de los dos, me parece que es un partido importante para los dos, ¿no? Para quedar puntero o tratar de ganar el grupo, así que trataremos de hacer un buen partido Sabemos que es un equipo duro Y en un mejor momento, vienen de conseguir algunos triunfos en su torneo Vienen de ganar en Montevideo, ahora también la idea acá es finiquitar al grupo y ganar Trataremos, trataremos, me parece que es un partido difícil, como te dije antes Nosotros venimos agarrando ritmo, venimos agarrando juego, así que trataremos de hacer lo mejor posible ¿Cómo hacerle daño a Barcelona, Pepe? Usted acaba de marcar muchos goles, hasta el momento, ¿cómo se encuentra para marcar un gol también en Cata Sudamericana? No, nosotros trabajamos, me parece que venimos de la mejor manera y trataremos de hacer un buen partido Ojalá que podamos sacar un buen resultado No, 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 no